El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mañana pedirá 8.600 millones de dólares para construir el muro fronterizo en la zona norte de México, aseguraron funcionarios que han trabajado en el proyecto de presupuesto para el 2020 a la agencia Reuters. El mandatario solicitará esta cantidad al Congreso norteamericano, la cual es superior en 6% a la suma que ha conseguido debido al estado de emergencia que declaró este año. El Congreso estadounidense, en su mayoría controlada por la oposición demócrata, considera que este muro es innecesario e inmoral. Sin embargo, aunque no sea aprobada, esta acción podría apuntalar la reelección de Trump en 2020. Esta propuesta, le permite al presidente decir que ha cumplido con su compromiso de tener control operacional de la frontera suroeste, aseguró un funcionario de Estados Unidos quien habló de manera anónima. La solicitud está basada en un plan del año 2017, presentado por el órgano de aduanas, y protección fronteriza el cual plantea construir o reemplazar 1.162 kilómetros de obstáculos en la frontera. Con lo cual la administración erogaría cerca de 18 mil millones de dólares, con información de Milenio y Reuters. Te puede interesar, Trump agradece a AMLO colaboración y apoyo con monstruosas caravanas, video, Londres o Singapur. Las ciudades donde viven los más ricos del mundo Telefórmula en vivo Estados Unidos Muro fronterizo Tendencia titulares Trump Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.